cómo están que antes de youtube bueno estamos en otro vídeo y les vengo a decir cómo va a ser mi presentación durante todos estos vídeos pues apenas podrían pensar no es que ya voy a empezar a salir como loco como loco como loco como loco no vamos a ir primero presentándonos esto será el último vídeo creo que nos vamos a presentar pues nomás les vengo a decir esto que hay en después de antes así va a ser nuestra presentación miren escuchen hola gente de youtube bueno pues de éste vamos a acompañar todo este canal hasta donde ya me desespero bueno pues luego ya mañana en el otro vídeo o pasado que vamos a seguir subiendo manualidades si mañana vamos a subir manualidades bueno como les voy a enseñar cosas que luego nos vamos a presentar porque ya estoy presentando yo creo que este es mi primer vídeo en el que ya vamos a hacer cosas serían lo que sería como le bailar trompo y bueno nos vemos en el otro vídeo gracias por hacer mi presentación hola gente de youtube bueno adiós como siempre no olviden comentar suscríbanse y denle like favoritos bye 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 ¡Gracias!